Hola chicos, muy buenas. Como ya os he dicho en este video vamos a hablar sobre la pestaña de audio. Está relacionado con la grabación de sonido. Esto no tiene nada que ver con las fotos, tiene algo que ver con los videos. Lógicamente porque con las fotos no grabamos audio. Qué listo que soy. Vamos allá. Pestaña de audio. Tenemos una lista de funciones o de variables que podemos cambiar. Lo primero es Anabog Gain. El Gain es la potencia con la que entra el sonido en la cámara. Pero esto tiene un límite. Estamos hablando de distorsión de sonido. Seguramente habéis grabado algún video con el móvil en una discoteca o algo así o algo con mucho ruido y en vez de escuchar la música o algo así se oiga. Pues esto es porque cada dispositivo de audio que graba audio tiene un límite. Digamos que el límite está aquí, por ejemplo. Y el audio si se mueve por debajo de este límite, como es ahora mismo en el video que estoy grabando porque yo veo los indicadores de mi cámara, pues si se mueve así se graba bien. Pero en el momento en el que el volumen real sobrepasa este límite, pues se produce distorsión del sonido y se oye este ruido que no es nada bueno. Entonces nuestro objetivo es mantener el sonido por debajo de este límite. Y esto se hace controlando este primer Gain. Como veis en la captura de pantalla yo lo tengo a 32 decibelios, que es como lo estoy utilizando ahora mismo con el video. 32 decibelios son perfectos para la grabación de audio en este caso. Cuando yo estoy solo, no hay ruidos alrededor y se tiene que grabar mi voz bien. Pero si con 32 decibelios estamos en la calle, pues todo va a distorsionar. Entonces, en la 60D por lo menos, donde tengo los botones de izquierda, derecha, arriba, abajo, en medio tengo un botón que pone Set. En la 600D me parece que es... bueno, es igual ahí en la 600D. Y en el resto, pues no sé si es igual, igual o tenéis otro botón para seleccionar. Pero tiene que poner Set, me parece. Y al darle este botón, este valor de 32 decibelios, este es el máximo, pues va cambiando. Hace poco tuve que grabar un video en un bar y la música estaba super alta. De hecho, la cámara estaba al lado del micrófono, o sea, perdón, del altavoz. Y no llevaba este micrófono, pero aún llevándolo, pues me da igual. Yo tengo que estabilizar el audio por debajo del límite. Y lo hago bajando los decibelios de ahí, de manera que el audio, el sonido de la música vaya moviéndose por debajo del límite. ¿Vale? Luego tenemos L, Digital Gain, y R, Digital Gain. ¿Qué es esto? Pues esto es, por ejemplo, en este caso yo estoy grabando con un micrófono externo que es estéreo. ¿Vale? El micrófono interno de la cámara es mono, pero este es estéreo. Lo que significa que si yo hablo de un lado, me escucháis de un lado. Y si hablo del otro lado, pues me vais a escuchar un poco del otro lado. ¿Vale? Pero imaginaros que este micrófono yo no lo tengo puesto aquí. Imaginaros que lo tengo aquí. ¿Qué pasa? Pues que me vais a escuchar más fuerte a un lado que del otro. Entonces, con el Digital Gain, podemos cambiar la potencia de los canales de izquierda y derecha por separado. ¿Vale? Entonces, pues, si el micrófono está aquí, yo voy a poner más potencia a este lado, de manera que, aunque esté a un lado del micrófono, pues que se me escuche a mí como que estoy en el medio. ¿Vale? Son truquillos que se pueden hacer. Son detalles muy profundos del sonido que podemos controlar. Y esto está muy bien. La cuarta función es AGC, que es Automatic Gain Control. Y es como normalmente viene la cámara. Tú pones a grabar el vídeo y la cámara automáticamente te controla el volumen. Si viene muy alto, lo va bajando. Si viene muy bajo, lo va subiendo. Pero esto no mola nada. ¿Por qué vas a decir? Ah, pues qué bien. Ya no tengo que pensar en esto. Pues no. No es así. Porque, por ejemplo, ahora mismo estoy hablando y la cámara automática, si graba ahora automáticamente el audio, lo que va a hacer es estabilizarlos así. Pero en un momento, si yo dejo de hablar, va a amplificar mucho más el volumen y se van a empezar a escuchar ruidos que están alrededor. Por ejemplo, ahora escuchas bien solo mi voz, pero yo oigo el frigorífico. ¿Vale? Y si yo dejo de hablar y el ajuste es en automático, pues el frigorífico se va a escuchar porque esto va a subir el volumen. ¿Vale? Luego tenemos Input Source, o sea, fuente de entrada. Podemos, ahora mismo lo tengo en automático, lo que significa que si no tengo un micrófono externo enchufado, va a coger el sonido del micrófono interno. Pero si tengo enchufado un micrófono externo, lo voy a coger del micrófono externo. Lo que podemos hacer con esta función es que solo funcione con micrófono externo. ¿Vale? O solo con interno. Luego tenemos potencia del micrófono. De ahí podemos hacerlo más potente o menos potente o apagarlo. Luego tenemos Output Volume, que es volumen de salida del audio, que lo podemos subir o bajar. ¿Vale? Porque antes lo que controlábamos es el volumen de entrada. Es una cosa. Pero el volumen de salida es otra cosa. Yo normalmente lo tengo a cero. Tal cual entra, que así salga. Punto. Pero se puede controlar también. Monitoring USB. Es cuando enchufamos... Bueno, en algunas cámaras podemos enchufar un cable USB y enchufar cascos a la entrada de USB. O sea, es un lío, pero se puede hacer. Y podemos tener cascos, que es muy cómodo porque escuchamos realmente el sonido que se va grabando. No vemos solo los indicadores, sino que sabemos lo que realmente se está grabando el sonido. ¿Vale? En este caso, pues yo creo que no puedo hacerlo o no sé cómo se hace. Y el último es Audio Meters, que son los medidores de audio. Los tengo en On. Y bueno, como es una captura de pantalla, pues veis que no se mueve nada. Pero abajo tenemos Lint y Rint. Y mientras estás haciendo los ajustes, abajo puedes ver que se va moviendo. ¿Vale? Esto nos sirve para ajustar realmente la potencia que necesitamos. Por ejemplo, estás en un sitio y quieres ajustar para este sitio el volumen. Pues abajo te sale cómo realmente se grabaría el sonido para ajustarlo bien. ¿Vale? Lo podemos apagar, pero no es buena idea. Yo lo tengo encendido y luego cuando grabo vídeo, como por ejemplo ahora mismo, encima de la grabación, yo veo estos medidores de los dos canales, de la izquierda y derecha. Veo cómo se van moviendo. Y hay una zona verde, una zona amarilla y otra roja. ¿Vale? Mi idea es no entrar en la roja. Si subo mucho el tono, por ejemplo así, pues ya entra en la zona roja, distorsiona y el sonido se graba mal. Entonces yo lo tengo ajustado perfectamente para mi tono de voz ahora mismo y se graba bien. Con esto acabamos este vídeo relacionado con el audio, la grabación de audio. Y nos vemos en el siguiente en el que vamos a hablar sobre Live View. ¿Vale? Espero que habéis aprendido cosas nuevas y nos vemos en el siguiente vídeo. Chicos, hasta la próxima. Chao. Gracias. 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 Gracias.